Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metería en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera Música Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metería en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Ay, 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 ay Chita Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metería en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Música Música